En las instrucciones del montaje de este vehículo, la Casa Esverda solamente nos ofrece un patrón y es geométrico y en tonos desérticos. La verdad es que no me gustaba nada. Es un vehículo para exportación que llevaba ese patrón al presentarse a diferentes ferias de armamento buscando contratos en el extranjero. Desde el principio yo estaba convencido de no pintarlo en ese patrón. Incluso había pensado simplemente pintarlo en un verde ruso típico que por supuesto en su fase de desarrollo debió estar pintado en algún momento. Por suerte encontré una foto en la que aparecía con un patrón de camuflaje en tres colores sobre el verde unas manchas color arena que ocupaban casi el 50 por ciento del vehículo y unas pequeñas manchas negras. Esto ya sí me animó a seguir con la pintura de este modelo. Dar la imprimación a spray tiene sus ventajas. No tienes que limpiar el aerógrafo y es muy rápido, pero hacerlo con el aerógrafo también las tienes. Se desperdicia poca pintura y es todo bastante más controlado. Estos días se está haciendo mucho calor y eso también afecta a la aerografía. No sé si echarle la culpa a esto, pero en la superficie me han quedado unas motas, una serie de imperfecciones. La pintura ha salido escupida, pero al día siguiente repaso y todo tiene bastante mejor aspecto. No es que haya quedado perfecto, pero ha mejorado bastante. Cuando di la imprimación me acordé de girar el periscopio para que quedase pintado por todos los lados. Pero ahora tenemos que acordarnos de volver a girarlo para que la pintura llegue a la parte frontal. Este camuflaje tiene unas vírgulas negras entre las manchas verdes y las color arena. Voy a reservar el color de la imprimación para hacerlas. Más adelante veremos que no es demasiada buena idea. A pesar de que el verde se distribuye en un 50 por ciento del vehículo, voy a darlo como una capa general. Sobre todo para que un color tan claro como el arena no tenga que luchar para salir sobre el negro, lo que necesitaría muchas capas. Voy a usar el mismo color que usé en las ruedas. En realidad es un verde de la aviación americana, pero vi su recomendación en una ilustración de Trumpeter y me parece un color apropiado. Creo que ya os he comentado que estoy siguiendo un patrón de camuflaje que he visto en un T-64 de la casa Trumpeter y en ese patrón de camuflaje recomendaban estas referencias de Gunze. Me gusta la combinación de colores, pero este color arena, que en realidad es un dunkelgelb, se me queda demasiado pálido para mi gusto. Comparando con las fotos debería ser algo más verdoso. Esto va a ser un candidato a aplicarle un filtro. El camuflaje lo estoy dando a mano alzada. No es la mejor época del año para aerografiar, pero dentro de eso no está siendo demasiado desastroso. Y no es que yo tenga demasiada práctica haciendo camuflajes. Comienzo con la línea que lo va a delimitar, es un borde semiduro, y luego relleno la zona interior. Por supuesto, a baja presión y acercándome mucho. Tenía muchas ganas de retirar el BluTac para ver el efecto. Y os tengo que confesar que el resultado ha sido decepcionante. Las manchas no son exactamente como yo esperaba, quizás porque no estudié bien las fotos y, claro, queda el negro de la imprimación. Es demasiado oscuro para comenzar a trabajarlo. Pensé en usar cinta de enmascarar. Pero al final, entre esta vieja herramienta y el trazado a mano alzada, voy corrigiendo con un gris bastante oscuro las formas para que desaparezca ese aspecto de sanguijuelas. Excepto en negro, los otros colores son todos con acabados satinados. Lo que viene bastante bien para hacer los lavados puntuales. En vez de usar óleos, estoy usando un esmalte marrón oscuro. Está diseñado específicamente para los vehículos verdes. La intención es depositarlo en las zonas que están más hacia adentro, los huecos, las rindijas, especialmente los paneles del blitaje reactivo y todos los tornillos. El exceso o las manchas poco realistas, las puedo retirar o difuminar, según un interés, utilizando un pincel ligeramente humedecido en white spirit. Aquí tenemos un ejemplo de una mancha totalmente irrealista y el modo de quitarla es con una esponjilla desmaquilladora con algo de un poquito, solamente un poco de disolvente y dándole poco a poco ir quitando toda esa mancha tan fea que ha quedado. Claro, si nos pasamos de quitar, también quitaremos el efecto. Hay que buscar ese pequeño equilibrio. Siempre intento deshacerme cuanto antes de los acabados, brillo o satinado. Me molestan mucho a la vista y además como el color arena me parecía que debía ser algo más verde, al barniz mate le ha añadido una pequeña cantidad de verde. Ahora ya sí puedo comenzar a sombrear. Si habéis visto otro de mis vídeos ya conoceréis esta fórmula que no deja de ser un barniz sucio con unas cuantas gotitas de colores oscuros que uso para ir sombreando las ranuras, los tornillos, todas aquellas zonas que quiera sombrear. Otra vez el concepto es tener el compresor con muy baja presión y acercarnos mucho. Incluso le quito la parte delantera al aerógrafo dejando la aguja al aire. Después de tanto aerógrafo la superficie está demasiado blanda. Para resaltar algunos detalles en la zona color arena hago una mezcla de un par de colores dunkelgel. De hecho este color arena es un dunkelgel y resalto los tornillos y las esquinas. Para los relieves pequeños ha ido bien pero con zonas más grandes no me gusta el resultado y me doy cuenta que es que no he cogido bien los colores. Quizás este otro dunkelgel de 1944 se parece más a lo que debo usar. He tenido alguna que otra pincelada fuera de sitio pero me sorprende lo parecido del tono. Creo que este debería haber sido la elección inicial. Vuelvo a redibujar y recortar y sombrear esta zona utilizando un óleo color sepia. Para los tornillos que caen en la zona verde uso también otra mezcla de un par de colores y para los que caen en la zona negra un gris muy oscuro. No tengo demasiada experiencia con la pintura de camuflajes. Poco a poco estoy haciendo pruebas con diferentes vehículos. Estos camuflajes con bordes difusos pero poco tienen su complejidad y sobre todo si el aerógrafo que tenemos no es gran cosa. A pesar de todo ello me siento relativamente satisfecho. Por supuesto hay cosas que no están bien pero en general estoy contento con el resultado. Me han ayudado mucho toda una serie de reportajes que hay en youtube sobre el vehículo original en los que he sacado muchas ideas como por ejemplo el tronco colocado en el lateral que le ha dado un punto que yo no esperaba al principio del modelo. Gracias. 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 Gracias.